Esa es una mención comercial, todo lo que necesitas está en el centro comercial. ¡Viva Buenaventura! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Información Deportiva en su noticiero Noticias del Mediodía. Estoy en el barrio Miramar, más de 50 o 60 niños que practican el fútbol, pero no solamente esa disciplina la practican. Usan el deporte para poder concientizar a esos pequeños en el medio ambiente. Y la empresa Gestores Ambientales del Pacífico son los autores y los protagonistas de esta gran historia. Centro de Estética y Espat, Akemi, Belleza Natural, Carrera 56, Número 4, 56, Gran Colombiana. Cuando era niño mi barrio era un continente, y cada calle era un camino a la aventura. En cada esquina una memoria inolvidable. Estas son las calles del barrio Miramar, en donde hay sueños, ilusión y gran deseo de surgir, a través de sus talentos y, claro está, de las oportunidades que puedan tener los niños de ese sector. Sus vidas que se convierten en un ir y venir, y en algunas circunstancias y grandes alternativas para alcanzar grandes triunfos, pues ante eso se refugian en su escenario deportivo, como lo es la cancha de fútbol de su barrio, en donde patean el balón, sin importar el calzado que tengan y de las condiciones que puedan tener su cancha. Pues con el profe a salir a jugar, así a entrenar. Sí, me gusta bastante ir, espero salir adelante. En medio de este paraíso en el que ellos juegan, se forman y aprenden a jugar al fútbol, también se ilustran a través de la entidad Gestores Ambientales del Pacífico, quienes se interesan que esos niños aprendan a cuidar el medio ambiente usando el deporte. Es que vemos que se nos están perdiendo nuestros mares, playas, ríos, a base de desechos sólidos, muchas botellas, muchos residuos como plástico. Porque ellos tienen que, el cambio son ellos, ellos tienen que concientizarse de que la basura contamina el ambiente, contamina su barrio. No solo se quiere contar con futbolistas brillantes, se busca algo más en ellos, una formación en el que aprendan a valorar lo que muchas veces no parece ser importante, pero a la vez sí lo es, como a reciclar y tener mucho cuidado con el medio ambiente. Se las basura en los botes, lo que corresponde y no arroja basura en la calle. Gestores Ambientales del Pacífico, una semilla de formación que hacen en estos niños que ayudan a que cada día sean mejor en lo personal. La información deportiva desde este bello barrio Miramar, les informó John Jairo Valencia Vallesilla.